Oye Oye No voy a decirte que me voy Ella más nunca me volverá a saber Si me casas en un día, a la luna y mi nació Ya que yo me quedo tan grande, se llama y se volvió Cuando me senta a visitar, que mi amor se la llevó Cuando me vuelvo a la tumba, se muestra para ser un sol Y salía para el estilo de tuyo 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 Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Soy un placer de un cantito marquera que canté! ¡Y los perros arriba, los perros arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!